¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Stongera Empezamos eligiendo personaje Vemos que nos dan estos tres a elegir Introducimos por acá nuestro nombre de personaje También podemos elegir si queremos ser chico o chica Marcamos para comenzar Ahí está nuestro personajillo Ahí vemos las misiones, equipamos todo Para atrás, vemos como se va moviéndolo automáticamente Mejora rápida de habilidades Para atrás, forjar tenemos ahí abajo Vemos otras misiones que van saliendo, completar de un 1-1 Vamos a por la batallita y hacer los cargadores dos de un golpe, eso es bueno Ofertas especiales, primera recarga, series pack, clanes Vemos ahí nuestra mascotilla, nivel 5 Ya está curadeada al tope, de momento no se puede curadear más Mejorar habilidades, personaje, nos hiceremos aquí Plunder Equipamos todo, eso es Y continúateme por allá Eso es de que se los cargan a todos de un golpe va de lujo Lo que nos sabía es que estábamos en VIP 5, interesante Con lo cual casi seguro podemos reclamar algo Reclamamos Reclamamos, reclámalo todo Ah, hasta ahí ha llegado la cosa VIP 1 pack Si marcamos por aquí, pack comprar Vemos ahí Lo que tenemos, a ver si me dejan O no es suficiente Igual es este de aquí A ver si me ponen 14.400 y pico enlazadas Imagino que será hasta aquí que tenemos 0 Tú vas por otra batalla Mascota que se puede mejorar Autograde Reclamamos recompensillas Batalla, completado Vete va por la siguiente Fortalecer todo Otra vez Venga, dale Pómenlo todo al tope Hasta ahí ha llegado Nos hemos quedado sin monedillas Enviar mensaje Y a por otro bolsetillo Este ya se resiste un poco más Igualmente ya está fuera Cogemos recompensas Seguimos Smelt Ahí me debería dar mejor equipamiento Haciendo el smelt Aquí que tenemos Otra mascota Ah, montura No mascota Y se puede mejorar aún más Vemos aquí las piezas que tenemos Habilidades Más de lo mismo Aquí equipamos todo Y para atrás Forjar Refinar A ver, fíramelo todo Hasta ahí llegó la cosa Y a proseguir Eh, gente va por la siguiente batalla Ya vemos como el amiguito Ataca automáticamente todo el tiempo Lo que no sé es si me ponen por algún lado Lo que gana Por tiempo Se ve que no Mount rank Por aquí Por alcanzar R2 Con la montura Descuentos 1500 de las piedras Tenemos 0 Bound Ah, amigos Estas son las que podemos usar Podríamos comprar de estas Eso sí Está limitado Como hemos comprado Eso ya no nos va a comprar otra cosa Este ya sería con El otro dinerito Y por aquí Por la derecha Para primera recarga Igualmente Aunque ya hemos recargado Nos deja reclamar Por aquí Eso es Todo conmigo Más Completado todo Más completado Completar de un 1-6 Atacar Por aquí Por aquí abajo Antubgrade otra vez Ponlo al tope Forjar Fortalecimiento rápido A ver que pesados Con las estrapalladas Estas No paran de salir Ah, mira Para intercambiar Con monedas Ahí están Están todas intercambiadas Y ahora ya sí Podemos mejorar aquí esto A ver Está donde llega Máximo 20 Vemos ahí Que se puede fortalecer Eh, ya estamos al 22 Ah, vale Para el 21 Pasamos a R2 Ya estamos en R3 Sin monedas Tenemos más Cero restantes Refinar Refinado rápido Entrenar Gemas Más de lo mismo Y se acabó Personaje Equipamos todo Me cambias el equipamiento Habilidades Las mejoras Y montura Lo mismo Ahora Para la batalla Sáltenme de ahí Misión completada Misión completada Misión completada Y Limpiar este mapita Venga Ahí estamos Todos listos Tú continúa Dunga Dunga 1-8 Pena que no se los cargara Ya todos con la primera habilidad Igualmente se se ve completado Todo muy rápido Smelt Para atrás La otra batallita Aquí tenemos el chat No Chat fuera Inventario Cogemos recompensas Forjar Refinar Primeramente Todo al tope Fortalecer Más de lo mismo Hasta ahí llegó Personaje Montura Mira que sacamos rápido Para mejorar la montura Ahí la hemos mejorado Un poquito más de poder De combate Mejoramos las habilidades Personajete Equipamos Y Main City Que tenemos ahí Los clanes Al parecer Que me indican aquí Se desbloque a nivel 30 ¿A qué nivel estamos? Veo ahí nuestro poder de ataque VIP 5 Pero el nivel Ahí 23 Vale Artefacto Comprar uno gratis Confirmamos Voy por 10 Vemos las gemas enlazadas Confirmamos No sé cuántos nos dejarán Comprar por esos Pero lo voy a ir dejando Por aquí Mascota Mejora la más Podemos comprar incluso más aquí Petestom Más 2 Vale Para hacerle la mejora Nada Pero Inventario Objetos Random Stomp Usamos Y random skillbook Usamos Máximo Usamos Ahí está Más Joder Pero Estos se piensan quedar todos aquí en el medio estorbando Si no le damos ¿O qué? Vemos aquí que están todos apalancados Personajete Eh Personajete Montura Mejorar No Advance Carnival Reclamamos Por ahí Dice que por aquí De experiencia Reclamamos Y reclamamos Fuera Tú La habilidad Se puede mejorar La mejoras Entonces Freegold Conmigo Archivos Más cosillas Es que vamos Completando Eh Dale a reclamar Le ha costado ahí un poquito Más de mejoras Completamos Completamos También Una nave Listo Otra misión más Venga Reclámalo todo A por otra batallita Aparte podemos avanzar tranquilamente Ya vemos que pueden sobradísimos Nuevo mapita Modo automático Y luego Mascota Que me dice que Podemos Seguir mejorándola Autograde Ahí le hemos subido unos cuantos niveles Reclamamos recompensillas Por ahí Tú Quiero que me cierres Que te me cierres Y me salgas de ahí ¿Por qué no me dejas plunder por aquí? Joder que pesados Por acá Fortalécimelo todo Principal Todavía no estamos a nivel 30 Aquí estamos al 26 Vemos como está atacando al boss Que no sale aquí el aviso Charácter Personaje Te equipamos todo Habilidades Mejoramos todo Montura Mejoramos todo otra vez Lo dicho Vemos como está Completando todas las misiones Por detrás Y la medita Sin que hagamos nada Aquí creo que solo tenemos pendiente Los clanes Estamos al 27 Todavía nos faltan Tres niveles Para poder entrar No sé si se habrá completado Esta alguna misión más Aquí para ir a por el bosecillo Esto fuera Atrás Reclamamos más archivos Completados ¿Dónde están? Aquí abajo Pero mira que salen cartitas de esas Podemos tirarnos el día aquí dándole Mapita completado Vas a reclamar Más de smelt Forjar Eso es Mejoramelo todo Reclama por ahí Refinar Personajete Smelt por ahí Plunder Venga Se me está llenando el inventario en la llama Otra vez a refinar Tuque a habilidades Tenemos uno para cambiar de por monedas Me dice que Hemos completado todos los cambios que podemos hacer hoy Pues nada Wind City Ahora tenemos por aquí bosecillos Podemos ir a por este bosecillo Cierra Reclamamos recompensas Bosecillo eliminado Personajete Equipamos todo Mejoramos Refinar Vale Y luego ya ahora dependemos de la paciencia que tenga cada uno Pues el objetivo es llegar lo más lejos posible Luego no sé si podremos pelear contra otros con nuestro personaje Imagino que sí, tiene pinta Pero de momento nada Así que nada más ¡Nos vemos! ¡Chavales!